¡Paren todo! ¡Porque hoy es el día! En estos momentos, en programa Saptelite, inicia la peñonera de MoniPetro. Mi primer peñón es para el señor Chaparro. ¡Chaparro! Este señor que trabaja con el Cúcuta Deportivo. ¡Champe! ¿Qué hizo? Cuando uno tiene un estatus, no puede rebajarse o no puede bajar. Este señor agredió con un puño al jugador del Barranquilla. No puede ser. ¿Cuál jugador? A Cristian Santander, el arquero. No, era Alemus, el segundo arquero del equipo. Lo agredió con un puño y luego se hizo el de la vista gorda cuando Inestrosa también le metió una trompada. Este no se puede dar más en el fútbol colombiano. No es justo que porque un jugador defiende a su compañero lo levanten a muñeca. Lo cierto es que después sale el señor diciendo, ay lo siento, disculpe, pero después de que le metió la mano al jugador del Barranquilla Fútbol Club. ¿Y Chaparro qué cargo tiene en el Cúcuta? Preparador físico. Preparador físico, imagínense. Eso que tiene educación. Como le dijo el técnico Nelson Flores en la rueda de prensa, el señor Chaparro le hace un daño impresionante al fútbol colombiano. Un señor de este pensamiento puede matar a una persona y después dice, no, lo siento, disculpa. No, señor Chaparro, respete y valore su puesto porque esto le va a llevar una sanción muy grande. Si quiere seguir, mejor vaya a preparar a los luchadores de la UFC. Se confundió de él. O sea, que mete la mano y después pide disculpas. Él pensó que era boxeo, se confundió de él. Segundo Peñón. ¿Para quién? Para los influencers que se ahogaron. Periodistas que se ahogaron. ¿Quién está ahí? Voy para allá. Yo veo a alguien que conozco ahí en la mitad. Claro, voy para allá. Aquí tenemos a Don Hugo Luis, a la hija de Dios Medes Díaz. Lili. Lili. Al Ñato Óscar. Santo Tomás. Sí, señores, tener seguidores en Twitter, en redes sociales, no te hace político, primero que todo. Yo sé que ustedes tienen hasta 50.000, 60.000 seguidores, hasta 100.000 seguidores. Pero ustedes creen que 100.000 seguidores van a votar por ustedes. En la política, los votos de redes no sirven. Eso no sirve. No, ¿qué hiciste tú por Barranquilla, señor Ñato Óscar? Bueno, de Santo Tomás. Sí, pero de la costa. Pero hay uno de estos personajes que está en la mitad, como que le gusta mucho ir a Puerto Mocho. Al señor... Le gusta estar mucho. Le gusta ir a Puerto Mocho a que lo anden rescatando después de cada elección. Se ha lanzado más de cinco veces al Consejo y al Senado y ha quedado en Puerto Mocho. Así que, señores, si ustedes quieren hacer algo por la sociedad, sigan con su juego. Pero en política, no se metan porque la política es para todo el mundo. ¡No! Buta la historia con su juego... ¡Esto está el EDGE! ¡No! El sistema está el engrame del küño. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo footsteps!